La idea original nació en el año 2015, cuando empezamos a trabajar en el proyecto de programación y robótica educativa que se materializó en diferentes talleres, en los festivales de robótica que vamos a comenzar ahora el quinto, en las olimpiadas de programación y robótica y en la séptima edición de los talleres de robótica que estamos desarrollando actualmente. A partir de allí comenzamos a desarrollar distintos elementos, primero compramos algunos robots, compramos placas educativas y a partir de ahí surgió la idea de que la universidad a través del conocimiento que tiene producto de las carreras relacionadas con tecnología, fundamentalmente las ingenierías y ciencias de la computación, pudiera desarrollar un robot propio adaptado a las necesidades locales, regionales y que sirviera tanto para la enseñanza y el aprendizaje de programación y robótica orientada a los núcleos de aprendizaje prioritarios que se aprobaron en el año 2018 y por otro lado que también pueda servir como un elemento de juguete, de esparcimiento didáctico para aprender jugando. Estas prácticas, estos talleres, estos festivales de robótica han tenido una gran aceptación desde que nacieron, desde que se empezaron a implementar y desarrollar en nuestra ciudad y en los jóvenes sobre todo. Claro, eso fue lo que nos motivó porque en estos años, inclusive pandemia de por medio, donde esos talleres se virtualizaron y se dieron 100% virtual, tuvimos más de 5.500 participantes de Río Cuarto y de toda la provincia de Córdoba y este año volvimos a comenzar con el formato presencial, adaptando algunas cuestiones, lo estamos haciendo en el centro, en el punto digital Río Cuarto que está ubicado en el Andino para facilitar el acceso. Por eso, sí hizo una convocatoria a través de las escuelas, pero también una convocatoria libre para los estudiantes que estén escolarizados en secundaria y quieran participar, lo pudieran hacer. Hemos tenido más de 150 inscriptos solamente en la convocatoria que comenzó en el mes de agosto. Ahora, el 7 de diciembre, vamos a tener de nuevo el festival. Y un poco la idea es poner en el festival, en funcionamiento, ya mostrarlo en sociedad, al robot que nosotros le llamamos el robot educativo soberano, desarrollado por la universidad, porque realmente tiene un alto porcentaje de producción nacional, de conocimiento puesto en lo que es la programación y la electrónica y el diseño 3D, hecho totalmente acá en Río Cuarto. Entonces, creemos que hoy en día es uno de los productos que sobresale en esta línea, que son los que se llaman los juguetes tipo stream, que son juguetes didácticos, relacionados con la matemática, con el arte, con la electrónica, con la ingeniería, con la robótica y con la programación. Y es lo que nos ha llevado a presentarnos al concurso INNOVAR, luego que estuvimos en la Jornada Argentina de Ciencia y la Computación, y quienes están un poco en todo el ambiente, nos impulsaron a seguir desarrollando el proyecto, porque realmente era muy novedoso y puede ayudar mucho en el campo de la educación a nivel de todo el país. ¡Gracias!